Bueno, Giselle, para el programa Sentimiento del Pasado es un honor tener a Jorgito Gómez. Gracias por aceptar la invitación, Jorge. Bienvenido. No, gracias a ti, Melvin, por haberme invitado y estar aquí con usted, con Carlos también. Es un placer. Hace 30 años no estoy aquí, en Vía Nueva. Sí, hace 30 años. Es increíble. ¿Verdad cómo ha crecido? Qué lindo el parque. Felicito a todo el trabajo que han hecho en esta ciudad. Bello, bello el parque. Muy bonito la ciudad y todo, ¿verdad? Sí, muy, muy bonito. Y la tortilla con queso que me regaló. Es riquísimo. Bueno, Kike quedó encantado. Sí, quedó encantado. Creo que va a llevar. Sí, sí, vamos a conseguirle tortilla también porque es riquísimo y todo. Bueno, Jorge, vamos a entrar en materia, la verdad que nosotros lo sentimos muy contentos y nuestra audiencia también. Primero, digamos la gente, vamos a iniciar el inicio. ¿Naciste en Tela? Nací en Tela un 18 de septiembre de algún año. No, de 1955. Ya tengo mucho tiempo. En bellos puertos de Tela. Qué bueno, ¿y el primer grupo iniciaste? El primer grupo se llamaba Los Sacachispas. Era un grupo de latas con una conga, una batería de lata, unas trompetas de mentiras con la boca. Esa fue mi inicio. Y ahí pasé a los Lumber Boys, muchachos de madera, en tela. Después a los boinas verdes y después a los monjes. Los monjes. ¿Cuánto tiempo los monjes? Los monjes tuve seis años. Seis años. Ahí fue cuando ya pues experimenté grabaciones, que íbamos a Guatemala a grabar y también salir del país. Hicimos las primeras giras internacionales. Fuimos a Centroamérica y a Estados Unidos con los monjes. Luego pues llegaste a profesionales. Sí, después de los monjes pues vengo a San Pedro Sula. Y antes de los profesionales estuve con los costeños, pero yo estuve tres meses. De ahí pasé a los profesionales, donde estuve seis años también. ¿Y cómo se da ya estando en profesionales cuando ya pasas a la orquesta de Wilfido Vargas? Resulta que Wilfido Vargas venía por segunda vez a Honduras. La primera vez que él vino, en el 82, yo estaba fuera de la música. Ese año me había retirado. Pero en el 83, pues yo miraba a la orquesta, ¿no? Había una orquesta grande. Estaba ya sonando. Mami, el negro tan rabioso. Y empezaba ese tema a sonar fuerte. Íbamos a alternar en Puerto Cortés con una orquesta. Allá y pues yo cantaba música en inglés en aquel tiempo. No hablaba inglés, pero cantaba inglés. Sí, ¿verdad? Y él me escuchó. Y él creía que era una muchacha la que estaba cantando. Esa es una anécdota que él me contó. Y resulta que él entró a la fiesta y me escuchó y me dijo, ¿buena, querés irte para República Dominicana? Y yo le dije, tenemos que hablar. No digo prepotente, ¿verdad? Pero es la verdad. Yo no quería ir, me tenía miedo. Es normal. Sí, es normal. O sea, una orquesta yo no miraba al alcance. Yo creía que no la iba a hacer, definitivamente. Tú sabes, tú conociste, yo no cantaba merengue. Yo cantaba música en inglés, balada. Jamás pensé que Wilfrido se iba a fijar en mí. Habían grandes cantantes, los profesionales. Pepe Antonio, Roberto Velázquez, en ese tiempo buenos. Entonces, la verdad que tenía temor de no hacerlo. Pero bueno, me dio la oportunidad, así que pude llegar. Carlos, ¿cuál fue la pregunta? Ese sentimiento cuando por primera vez se presenta con Wilfrido Vargas y dicen, el primer hondureño, porque es el primer hondureño. Usted hacía pareja con dos grandes estrellas todavía de la música. ¿Qué se siente cuando se siente como ese pasito, esa es la primera vez en la orquesta de Wilfrido Vargas? Bueno, la primera vez que yo actué con orquesta fue en Puerto Rico, ¿verdad? Estando en Puerto Rico, ya Wilfrido me presenta y me presenta con honores que yo sabía que no eran verdad, tanto que decía, ¿verdad? Imagínese usted estar actuando a la par del Gran Gumpo de Puerto Rico, una institución de la salsa y es mi debut. Le digo que las canillas, como decimos aquí, me temblaban, porque era una responsabilidad. Wilfrido me dio mucha confianza y la verdad que muchos se me acercaron, muchos del grupo del Gran Gumpo y me decían, ¿y dónde tú eres, muchacho? ¿Dónde tú eres? Y orgullosamente le decía, soy catracho, soy de Honduras. Eso me llenaba de mucha satisfacción. Qué bueno. Bueno, como estamos contentos y esperando ustedes también para que saluden a Jorge Gómez, a ver si en Másteres podemos disfrutar del video del jardinero, creo que está ahorita, ¿verdad? Sí, el jardinero está. Vamos, compañeros.